El TOEFL es el examen más importante para acreditar el conocimiento del idioma inglés. Entérate todo lo que debes saber sobre el examen en este vídeo. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para no perderte ninguna información. El TOEFL es el examen más importante y más popular para acreditar el inglés para programas de pregrado y postgrado en el extranjero. En algunas ocasiones también se usa para postular a trabajos en el extranjero o para trabajos nacionales en el rubro de enseñanza en inglés. El TOEFL tiene un competidor, el cual es el IELTS. El IELTS es un examen muy parecido al TOEFL, aunque debemos resaltar que el TOEFL sigue teniendo preferencias, sobre todo en los Estados Unidos. Existen dos versiones del TOEFL y eso suele causar cierta confusión, el TOEFL IBT y el TOEFL ITP. El IBT es el examen más popular, es un examen computarizado, tiene las cuatro secciones incluyendo la parte de speaking. Por otro lado, el TOEFL ITP o ITP es un examen dado en papel y no contiene la parte de speaking. En este video nos vamos a estar refiriendo al TOEFL IBT, el computarizado, el cual es el más popular. Antes de ver la estructura del TOEFL es importante resaltar que el examen ha sufrido cambios muy importantes a comienzos de 2020. Estos cambios recortaron el número de preguntas y también aumentaron el tiempo para responder cada pregunta. En general, el examen se ha vuelto más fácil. Entonces, esta es la estructura del TOEFL, el examen tiene cuatro secciones y dura aproximadamente tres horas. Estas son las secciones del TOEFL. Empecemos con Reading. En la sección de Reading nos presentan de tres a cuatro artículos. Cada artículo va asociado a diez preguntas. En total, para leer un artículo y sus diez preguntas asociadas nos dan 18 minutos. Todo esto para un total de alrededor de 54 a 72 minutos para la sección entera. El contenido de los artículos es algo variado. El tema que suele ser más recurrente es el de Ciencias Naturales, seguido por el de Historia. La dificultad de los artículos no es necesariamente científica a un nivel universitario. Más que todo, aparenta ser Pop Science. Son artículos de un nivel de lo que encontraríamos, por ejemplo, en el National Geographic para los artículos de Ciencias Naturales y en el New York Times para artículos de Historia o de Arte. Las preguntas que se hacen son para evaluar el Main Topic o la idea principal del artículo, el propósito principal del artículo, preguntas factuales que te piden que digas algo específico que fue textualmente indicado en el artículo o preguntas de diferencia que suelen ser las más complicadas y te piden que interpretes algo del artículo, entre otras. Los tipos de preguntas son Multiple Choice, te hacen elegir una entre cuatro, Matching, en donde te piden unir ideas entre sí, Ordering, en donde te dan varias oraciones con información del artículo y tú debes ordenarlas de forma cronológica, de insertar y de seleccionar o resaltar una parte en donde se encuentra la información. La segunda sección es Listening. Esta sección dura de 41 a 57 minutos y tiene dos tipos de contenidos. Unas son las conversaciones y otras las lectures o clases. Los audios de conversaciones son de aproximadamente cuatro minutos cada uno y van a ser presentados dos o tres de ellos y cada uno va asociado con cinco preguntas. En el caso de las clases, tres o cuatro audios de clases van a ser presentados en donde un profesor va a estar dictando un curso. Cada uno de los audios es de aproximadamente cinco minutos. Cada uno de estos audios va asociado a seis preguntas. Los tipos de preguntas son parecidos a los de Reading Comprehension. Tienes la Multiple Choice o para elegir opciones, una entre cuatro. Tienes la de Replay, donde te van a pedir que vuelvas a escuchar un fragmento del audio que ya escuchaste. Las preguntas de Matching, que es básicamente unir ideas. Las preguntas de Ordenar, que es ordenar cronológicamente partes de información que van a ser proporcionadas. Y las preguntas de completar cuadros de información. El contenido de estas preguntas puede ser por la idea principal de la conversación, del audio, de la persona que estuvo hablando en el audio. El Main Purpose, el propósito principal para qué una persona habló en el audio. O preguntas específicas, factuales, en donde te piden indicar qué es lo que dijo una de las partes dentro de la conversación o la clase. Preguntas de actitud, en donde te piden evaluar el modo o el ánimo que tuvo uno de los participantes dentro de la conversación o la clase. O preguntas de inferencia, en donde se te solicita interpretar algo que fue dicho. Y llegamos a la tercera sección, que es la sección más temida por todos los alumnos hispanoparlantes. El Speaking. Existen cuatro prompts en esta sección. El primer prompt es un prompt independiente. Van a hacer una pregunta en donde tengas que dar una opinión entre dos cosas usualmente. Como esta de acá. Algunas personas generalmente prefieren estar tarde y despertarse tarde. Otras personas generalmente prefieren ir a la cama early y despertarse tarde. Explique cuáles de estas dos opciones prefieres. Incluya detalles y ejemplos en tu explicación. Te dan 15 segundos para preparar tu discurso y debes decir un discurso de 45 segundos. El segundo prompt es una pregunta integrada, conocida como Campus Situation. Esta pregunta es integrada porque combina una lectura con un audio de conversación. Y el tema a tratarse en el audio va a ser algún problema dentro de un campus universitario. Después de haber leído la nota y escuchado el audio, te dan 30 segundos para poder preparar tu discurso. Y 60 para poder decirlo. El tercer tipo de pregunta también es una pregunta integrada, conocida como General Specific. Es integrada porque también mezcla una lectura con un audio. Aunque esta vez el audio no se trata de una conversación, sino es una clase. Y se llama General Specifico porque el profesor o profesora de la clase va a estar ahondando, va a estar profundizando sobre el tema de la lectura. También te dan 30 segundos para prepararte y 60 para ejecutar. Y el cuarto tipo de pregunta es un audio, el audio de una clase. Y se conoce como Lecture Summary en donde te piden que resumas lo que dijo el profesor o profesora. Te dan 20 segundos para prepararte y 60 para resumir el audio. Y llegamos a la cuarta y última sección del examen TOEFL, el Writing. Dentro de la sección del Writing hay dos ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio integrado en donde se combina una lectura de 200 a 300 palabras con un audio que trata sobre esa lectura de aproximadamente 3 minutos para comparar o analizar la relación que existe entre el audio y la lectura. Se recomienda que tu respuesta sea de 150 a 225 palabras. El segundo ejercicio es un ensayo independiente en donde te van a pedir tu opinión sobre algo. Es muy parecido al primer prompt de Speaking, pero esta vez en vez de hablarlo, escribirlo. Te dan 30 minutos para escribir un ensayo fundamentando y dando ejemplos para apoyar tu opinión. Se recomienda que tu ensayo tenga de 250 a 300 palabras. En cuanto al puntaje, como pueden apreciar, cada una de las cuatro secciones aporta un puntaje que va desde el 0 al 30. Por consiguiente, el puntaje global de TOEFL tiene un máximo de 120 puntos, el cual sería un puntaje perfecto. Es importante anotar que un puntaje por encima de 105 de por sí ya garantiza que el alumno domine el inglés a un nivel avanzado, equivalente a un nativo, y puede estudiar y trabajar en Estados Unidos sin problema alguno. No obstante, un puntaje en los 90s de por sí ya es un puntaje competitivo y es suficiente para ser admitido a la mayoría de programas de los Estados Unidos. Bueno, los tips para prepararse para TOEFL. El primero es que debes practicar con tiempo. Cada ejercicio que hagas debe ser prácticamente una simulación. El límite de tiempo es el enemigo principal. Si hables inglés y no te familiarizas con el tiempo que te otorgan para resolver cada pregunta, vas a tener problemas. El segundo tip sería sobre todo para speaking. Mucha gente, sobre todo alumnos intermedios, que no tienen un dominio avanzado del inglés, se preocupan mucho por el acento, por tener un acento americano. Lamentablemente hay una correlación negativa entre el acento y la fluidez. Mientras más procesamiento mental le otorgues al acento, menos procesamiento mental le vas a poder otorgar a la fluidez y a la gramática de tu argumento o de tu discurso. Entonces, lo que tienes que recordar es que lo que se califica más que acento es tu gramática y tu fluidez al momento de hablar. Que no hayan huecos grandes o que no te quedes pensando al momento de hablar en el speaking. Entonces, tal vez bájale al acento. No interesa si es que no lo vieses con un acento totalmente americano, pero sí tienes que tener una buena gramática y construye bien tus oraciones. Y el tip más importante, y he visto que hay mucha confusión sobre esto, la preparación para el TOEFL usualmente es bastante corta. De dos a cuatro semanas son más que suficientes para poder llegar a un buen resultado. Dentro de la preparación del TOEFL, lo que se busca es familiarizar al alumno con el examen, con las secciones, con los tiempos, y hacer que el alumno sepa bien la rúbrica de calificación. Qué es lo que va a tener que hacer en su discurso, en speaking, o en el escrito del essay, del ensayo que va a escribir, para que le otorguen un buen puntaje. Y aparte de eso, también se pule el inglés. Ojo que estamos diciendo pulir el inglés. Esto es muy importante, porque una preparación del TOEFL eficiente de por sí asume que el alumno ya está en un nivel avanzado de inglés general. Entonces, ¿cuál es la recomendación para un alumno intermedio que quiere llegar, por ejemplo, a un puntaje de 100 en el TOEFL? La recomendación sería que antes de prepararse para el TOEFL, tome clases de inglés generales, que aumente su nivel de inglés hasta llegar a un nivel avanzado. Y recién en ese momento se prepare para el TOEFL, porque cuando la preparación para el TOEFL es específica y es corta, es mucho más eficiente. Entonces, ya sabes todo lo importante sobre el TOEFL y puedes tener una preparación eficiente. Espero que consigas un buen puntaje. Mi nombre es Rod y estoy con Liberty Test Prep. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y comentarnos el video si tienes alguna duda. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal y coméntanos para resolver cualquier duda. Si estás buscando asesoría personalizada para clases de TOEFL, GMAT o GRE o asesorías para postulación a universidades en el extranjero,